Iniciamos con las principales noticias del mundo cristiano. Esto es MC Digital. Trump anunció su histórico plan de paz israelí-palestino junto al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Aquí les daremos los detalles. Se vuelve viral la entrevista en que Kobe Bryant aseguró que Dios es genial, tras desestimación de denuncia por violación. Cancelan evento angelístico de Frank and Graham por su punto de vista en contra del matrimonio gay. Esto y más en MC Digital. Feliz jueves, espero se encuentren muy bien. Yo soy Estefani Sánchez. Arrancamos con una entrevista muy especial que tenemos el día de hoy. De un pequeño movimiento en Guatemala a casi 20 mil personas incorporadas. Eso ha sido Legendarios, un movimiento de impacto y de relevancia en nuestro continente y pronto en otros más. ¿Cómo nació? ¿De dónde surgió la idea? ¿Cuáles son las perspectivas de este movimiento? Para conversar eso con nosotros se encuentra el pastor Chepe Putzo, líder y fundador de Legendarios. Hola Estefani, gusto de saludarte. Bienvenido, pastor. Aquí feliz de estar con ustedes compartiendo acá en Mundo Cristiano. Qué bueno, pastor. Muchas gracias. Pastor, cuéntenos, ¿cómo nació Legendarios? Legendarios nace con una incomodidad. Una incomodidad que creo que tenemos, que los hombres estamos en deuda con nuestra familia, en deuda con nuestras esposas, en deuda con nuestros hijos, en deuda con la sociedad. Yo creo que el hombre puede dar más. Sin embargo, nos hemos quedado abajo, ahí un poco trabados, sin poder realizarnos y dar. Y este movimiento trata de una sola cosa, que es seguir a Jesucristo. Y trata de devolverle el héroe cazador a cada hogar, a cada familia. Devolverle ese hombre que la familia necesita. Pastor, y como decía yo al inicio, de un pequeño movimiento pasaron a 20 mil personas. ¿Cómo ocurre esto? Así es, Stephanie. En la gracia y la misericordia de Dios, éramos 20 hombres hace solo cuatro años, cuatro años y medio. Éramos cuatro hombres en una montaña de Kentucky, Estados Unidos, creyendo por traer una experiencia extraordinaria que pudiera venir a transformar a los hombres y sacarlos de ese letargo. Y eso es lo que hemos estado viendo. Hay muchos legendarios que han sido transformados. Nunca me imaginé que Marco Barrientos, legendario número 9 mil, participara. Otoniel Font, legendario 12 mil, participara. Y Ronnie Oliveira, el profeta Ronnie Oliveira, es el último legendario que tenemos. 20 mil, es el legendario 20 mil. Y ahí estamos, estamos felices porque esto ha sido algo muy grande. Es una hermandad la que estamos fundando de muchas iglesias. Nosotros decimos un grito de guerra que es, ¡Aú! Y la gente me pregunta, ¡Ah, ya sé dónde salió! Yo también sé dónde salió. Salió de la película de 300 de los espartanos. De ahí sacamos ese grito, pero le dimos el significado, esa significancia que no le dieron ellos. A, es un nuevo nivel de amor. H, una nueva cultura de honor que se necesita en las iglesias y en todo. Y U, una nueva cultura de unidad. Si esas tres cosas podemos otorgárselas al mundo cristiano, ya la hicimos. Y entonces eso es lo que nosotros proponemos y estamos logrando. Esto es algo muy, muy lindo. Es un movimiento amado. Está desde un pastel ahora cuando le celebran a los hombres legendarios. legendarios, está el logotipo, está algo outdoor plasmado. Desde ahí está en un funeral. Los legendarios se casan o se visten de legendarios para la boda. Está en todos lados y algo está ocurriendo. Algo Dios está haciendo. Qué bueno, Pastor. Se identifican con legendarios. Me parece muy bien, Pastor. Yo quiero tal vez poner en contexto a las personas que nos están viendo. ¿Legendarios es una conferencia, es un campamento? ¿Cómo lo podemos catalogar? Legendarios es un movimiento. ¿Cómo te conviertes en legendarios? En un reto extremo de carácter. Son 72 horas que seguramente todo hombre no va a poder olvidar. O sea, es duro. ¿Verdad, amigo? Es duro. Es duro. Es fuerte. Pero la vida también es fuerte. Y la vida también es dura. Entonces, ¿qué hacemos? Es preparar a la gente para las cosas duras de su vida, para poder sobrepasarlas. Tenemos una frase que la decimos todo el tiempo, es disfruta el camino. Y el legendario lo llega a entender quién es el camino. Es Jesús. Entonces, disfruta tu caminar por la vida. A veces, esa frase la inventé yo de disfruta el camino, disfruta el camino. Entonces, tú vas en la montaña y solo te dicen disfruta el camino. Voy a resolver algo, disfruta el camino. Y nunca me imaginé que iba a ser usada en mi contra. Un día que yo estaba desanimado, estaba golpeado anímicamente. Esos días que uno tiene grises, ¿verdad? Y llamo a mis mejores amigos y le digo a Steve y a Joshua, les digo, Pucha, me siento mal. Me siento mal. Quiero tirar todo. No aguanto. Estoy cansado. Estoy cargado. Y del otro lado de la línea solo escucho, disfruta el camino y sigue adelante. Y eso es lo que ha pasado. Es una hermandad muy fuerte y está teniendo un alto impacto en muchos lugares. Ahora estamos en 13 países, con sedes abiertas en 13 países y estamos en 40 ciudades. Comentando un poco de las ciudades, estamos en Las Vegas, estamos en Carolina al Norte, en Nebraska, en Washington, estamos en Dallas, Marco Barrientos y su iglesia Aliento abrió su track, su pista para poder hacer este tipo de retiros que se convierte en un movimiento para que sea una palanca para las iglesias, una palanca para el ánimo de las familias. Y estamos en Monterrey, Cancún, estamos en tres ciudades de Brasil ya, ya estamos en Portugués, estamos por abrir España, estamos en Argentina, estamos en Chile, por abrir Bolivia, estamos en Guayaquil, en Ecuador, en tres ciudades de Ecuador, tres ciudades de Colombia. Y ahí es, y estamos en muchos países, ha empezado, es muy joven, es muy, un niño de cuatro años acaba de empezar a hablar, pero ya muestra que es un niño musculoso. Por supuesto, qué bueno, Pastor. Pastor, también tengo entendido que los legendarios, bueno, tienen esto, que usted nos contaba, las 72 horas van y tienen un proceso en la montaña y pues reciben del Señor y aprenden sobre los principios y los valores de Jesús, pero también ustedes salen a las ciudades a orar, a hacer ayuda social. Fíjate que tenemos el reto intensivo de oración, te voy a decir qué es, es un curso de intercesión especializado para hombres. Ahora, si tú le llamas curso de intercesión, no participa ningún hombre, pero si le llamas Río, reto intensivo de oración, salimos a las calles a orar, a interceder y estás intercediendo y aprendiendo en ese curso ahí, o sea, estás aprendiendo a resucitar muertos ahí con el que se acaba de accidentar, nos ha pasado. Estás aprendiendo a orar contra potestades y contra demonios y ahí se nos han manifestado. En reto intensivo de oración llevamos cuatro cosas en nuestra backpack y hemos llegado a salir 9000 hombres en una noche. Imagínate 9000 hombres saliendo con sus backpacks cargados de cuatro cosas, cargados de cuatro A's, le llamamos nosotros, cuatro A. Amor, abrigo, aceite y alimento. Entonces, vamos con los indigentes, vamos a trabajar con ellos, a bendecirlos, a amarlos, a cuidarlos, a limpiarlos, a llevarles comida, a llevarles un abrazo, a decirles aquí estamos. Una de las cosas que hacemos es oírlos también, porque a veces solo necesitan ser oídos. También tenemos otro reto que se llama reto de ayuda comunitaria. Construimos casas, hacemos muchas cosas para ayudar al prójimo y muchas cosas para ayudar a la sociedad. Es parte de lo que estamos haciendo y estamos contentos de poder contribuir a lo que las iglesias también hacen. Pastor, qué bueno, definitivamente qué bueno, es todo un movimiento. Ahí vamos, hay movimientos, estamos viendo algo grande. Definitivamente el niño va creciendo y está impactando a muchos. Pastor, y ahora viene un reto más, que se acerca Miami. ¿Qué es lo que va a ocurrir en Miami? ¡Guau! Miren, fíjense que vamos a tener ahora la Convención Mundial de Legendarios. Lo vamos a tener en la iglesia del Pastor Rudi Gracia, se llama Segadores de Vida. Y nos vamos a juntar todos los legendarios. Ahí van a estar varios pastores fuertes que ya son legendarios. Otoniel Font va a estar, por confirmarnos, Marco Barrientos. Está Otoniel, bueno, está el profeta Ronnie, el profeta Ronnie Oliveira, el profeta Pedro García. Y vamos a tener un montón. Con Sergio Hornum, de Perú, se me dio, cuidado, aquí traje mi playera de legendarios de Machu Picchu, Perú. ¡Guau! Pero, Sergio Hornum tiene una iglesia muy fuerte en Perú, él va a estar compartiendo. Y van a estar aquí la selección de los ticos también, van a estar ellos también. Los pastores, el pastor Iván Vindas, el pastor Eduardo Vargas, van a estar compartiendo y van a estar allá. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a ir a divertir a Miami, a recibir palabra, a recibir la innovación que viene para el movimiento también. Va a ser algo extraordinario. ¿Y cuándo es, pastor? ¿Cómo las personas que nos estén viendo y quieran ser parte? Lo puede buscar en nuestra página web que se llama loslegendarios.org, o bien en Instagram o en Facebook. Nos llamamos Legendarios Rec. Entonces, ahí puede estar, es del 4 al 6 de julio, es justo la misma semana de Expolit, porque tenemos ahí una alianza platicada para poder estar en las dos, que la gente solo paye un boleto y pueda tener las dos experiencias. ¡Qué bueno, pastor! Definitivamente, muchas gracias, pastor, por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ti. Gracias por invitarme. Que Dios los continúe usando, definitivamente es un movimiento muy positivo. Listo. Dios te bendiga, Stephanie. Un abrazo y bendiciones. Y bendiciones a toda la audiencia. Dios los bendiga. ¡Aú! Así es, Aú, muchas gracias, pastor. Listo. Y bueno, ahora cambiamos de tema. El presidente Donald Trump se convirtió en el primer presidente de los Estados Unidos en asistir a la masiva marcha por la vida en Washington, D.C. Veamos. Los presidentes de Estados Unidos durante años han enviado mensajes grabados a la marcha por la vida, pero en la movilización de este año, 2020, el presidente Donald Trump decidió dar su discurso en persona. Es mi profundo honor en ser el primer presidente en el primer presidente en la historia en participar en la marcha por la vida. Estamos aquí por una simple razón, para defender el derecho de cada niño nacido y no nacido para hacerles sentir que Dios les dio un potencial. Durante su discurso histórico, Trump enfatizó el valor de la vida desde una perspectiva cristiana. Cuando vemos la imagen de un bebé en el útero, vislumbramos la majestad de la creación de Dios. Cuando tenemos un recién nacido en nuestros brazos, sabemos el amor infinito que cada niño trae a una familia. Cuando vemos crecer a un niño, vemos el esplendor que irradia cada alma humana. Una vida cambia el mundo. De mi familia, puedo decirte que envió amor y envió un gran amor. Y desde el primer día en el cargo, tomé una acción histórica para apoyar a las familias de Estados Unidos y proteger a los no nacidos. Conforme van transcurriendo los días de la muerte del exjugador de básquet, Kobe Bryant, salen a la luz acontecimientos importantes de su vida, como una entrevista que tuvo en 2006 con Stephen A. Smith. Ambos conversaron sobre el cargo de agresión por delito grave contra Kobe Bryant, luego de que una recepcionista que trabajaba en un hotel acusara al jugador de violarla. Meses después, la demandante se negó a testificar ante la corte y los fiscales despidieron los cargos en contra de Bryant. Pero la reputación y el matrimonio de Bryant fueron severamente dañados. En la entrevista, Stephen A. Smith le preguntó a Bryant que había aprendido de esa difícil experiencia y el jugador le respondió que Dios es genial. Además, agregó, puedes saberlo todo lo que quieras, pero hasta que tengas que levantar esa cruz que no puedes cargar y él la tome por ti y te lleve a ti y a la cruz, entonces lo sabes todo, dijo Kobe. Los pastores en Estados Unidos están divididos sobre permitir el uso de armas durante los cultos, esto después de que varios tiroteos ocurrieran en iglesias en los últimos años. La mayoría de los pastores dicen que sus congregaciones han tomado precauciones para proteger a sus miembros durante los servicios de adoración. Desde el año 2019, tiroteos fatales han tenido lugar en iglesias cristianas. Cuatro de cada cinco pastores protestantes dicen que su iglesia tiene algún tipo de medida de seguridad cuando se reúnen para adorar, según una encuesta de Lifeway Research. Otras iglesias ponen su énfasis en mantener todas las armas lejos del servicio de adoración. ¿Qué opina usted sobre este tema y lo que hemos conversado en el programa? Le invitamos a que nos deje sus comentarios para que podamos leerlos al final del programa. Y Franklin Raham, hijo del difunto predicador Billy Raham, tenía previsto predicar este verano en Liverpool, sin embargo ya no lo hará. Los funcionarios en el lugar anunciaron que el evento sería eliminado del cronograma por los puntos de vista de Raham, particularmente su interpretación bíblica del matrimonio, como la unión entre un hombre y una mujer, ya que según ellos son incompatibles con sus valores. La decisión de cancelar la parada de Raham en Liverpool no es sorprendente, ya que los manifestantes han estado reprendiendo a los líderes de la ciudad por permitir que Raham comparta el evangelio en el lugar. Gracias por continuar en Sintonía de Mundo Cristiano. Recuerde que usted puede suscribirse a nuestro canal acá en YouTube para que pueda estar informado de las últimas noticias que nosotros estamos preparando acá desde nuestra sala de redacción. Recuerde activar la campanita para que pueda recibir las notificaciones y usted pueda estar informado con la actualidad de la Iglesia Cristiana en el mundo. Nos vemos. Esto ha sido todo por hoy. Bendiciones. Gracias por ver el video.